Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Los saluda Ramón Barrenechea en un día que no es normal. En realidad es uno bastante especial porque hoy arranca el camino para conocer al campeón de la Liga de Expansión. Sí, desde la ciudad de Zacatecas, la ciudad más rosa del país, todo listo. Y ahora sí, el árbitro central hará sonar su silbato para que podamos comenzar con la reclasificación de la Liga de Expansión. Y sí, señoras y señores, arranca el partido, comienzan los primeros 45 minutos. Ahorita desde que salieron del vestidor es conectados porque la adrenalina tiene que estar a tope. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando aquí intenta Tepatitlán, lo sigue intentando, le dice quítate compadre, por favor, el tiro. ¡Bute! ¡Cerca el conjunto de los salteños! ¡Vaya tiro de media distancia! El poste sigue temblando y Tepatitlán atacando. ¡Qué locura! Edson Rivera intentando ese balón al área, no lo consigue. Cuidado, otra vez lo intentan y el cambio de juego prácticamente. La diagonal interesante y en el fondo se queda González. Es falta y cuidado ahora por el sector de la izquierda. Viene Tex Panecatl, el número 7, hace el recorte, se mete al área. ¡Y el tiro! Era un tiro centro, cuidado, lo vuelven a intentar. Y González se queda con el esférico al momento que tenemos otro soldadito caído. Gracias, ahí escuchamos perfectamente cómo nos movió el micrófono. Él se enró al área, flotadito. Y cuidado, esta puede ser, esta puede ser. ¡No, no, 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 no! Lo que se acaba de perder Moisés Hipólito se encuentra en el fondo. Se queda Sánchez con el esférico que dice con toda la velocidad. Va para Angulo, este puede ser el contragolpe. Interesante, medio primera, segunda, tercera velocidad. Nadio para Medina, le pega. En el fondo González otra vez la tiene de Badislán. El rechazo defensivo. Y vaya partidito que se empieza a encender Israel. Se pone bueno el encuentro. Aquí ya no nos mueve el micrófono. Gracias, afortunadamente ya no le estorbamos a Rosario Cota. Cuidado con el centro. ¡Calero, el desvío! Cualquiera de los dos. El árbitro hace sonar su silbato. Cuidado con el tiro. Pierde el esférico. Y viene el contragolpe. ¡Uy, este es durísima! ¡Este es durísima! Y es Edson Rivera. ¡Sí! No, 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 perdón. Es Castañeda. Ya no está más en el terreno de juego. Creo que va un poco por la situación de estar amonestado. Y cuidado, esta puede ser. Viene Angulo. ¡Angulo solo! ¡Solo Angulo le pega! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? 27 metros lejos de la portería. Lo intenta Angulo. ¡Vaya oportunidad la que se termina por perder! Lástima que ahora, bueno, pues sí. Evidentemente el equipo rival es mucho más rápido. De inmediato le caen encima y no pierden las marcas. Que es muy importante. Sí, cuidado. Esta puede ser. Esta puede ser. ¡No! ¡Abanícale! ¡Pega! En segunda intención. Juan José Calero. ¡Vaya forma de abanicar! Solito se encontraba. Mira, más claro. En las dos áreas. Pero bueno, qué mejor que estén pisando ese sector del terreno de juego. Que esto se pone interesante. Ahí Calero tocando hacia adelante. Otra vez lo intenta el conjunto de Mineros. Esta puede ser. ¡Pégale! 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 En el fondo el guardameta Sánchez la desvía. Pero estaba llegando Mascorro a línea de fondo prácticamente. Se encuentra solito frente al guardameta. Imagínate si al rato pasa cualquier situación y entonces empiezas a extrañar estas ocasiones que fueron clarísimas y que las desperdiciaste por nada. Exactamente. Y de acuerdo contigo, ahora la tiene Fabel Pérez. El toque hacia un lado. ¡Cuidado! ¡Esta puede hacerle pega! ¡Ah! El remate de Medina que se va por un costado. Pero lo intentó. Ya tuvo la primera desde que ingresó al terreno de juego. Y ahora Tepatitlán responde. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón a hacer historia. Ya el hecho de estar aquí. Ya están haciendo historia en su primer torneo. Bueno, pues a ver si la siguen haciendo. Cuidado. Cuidado que viene Aguilar. Aguilar, Aguilar. La tiene todavía. Le pega en el fondo el guardameta. Le va a pagar Calero otra vez. El contrarremate se va por arriba. ¡Ah! Cerca los Mineros. ¿Y quién creen que fue? En Estroza se vuelve a quedar con el esférico a modo. No puede mandar al fondo de las redes esa pelota. Mira nada más. Una del portero. Dos del portero. Y la tercera era la vencida. No. En Angulo le hace la pasada por el sector de la derecha. Pavel Pérez le va a pegar. Le pega a Pavel. Veremos por quién se decide. Y más aún y creo que también más importante, quién saca. Porque será momento de tomar riesgos. Lo veremos. Cuidado. Esta puede ser. Viene más gorro, más gorro, más gorro, más gorro. ¡La pega! ¡Y se arma la jarana! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pineros! ¡Gol del Camiseta número 7! Los locales están arriba en el marcador. Es más gorro. Se encuentra solito dentro del área. Y pone el primero en el partido, Isra. Sí, caray. No quisiéramos que decirlo. Pero pues la verdad es que me parece, me parece que es una gran jugada evidentemente de Mascorro. Atentos. El grito de Omar Moreno. Cuidado. Le pega a Pavel Pérez. Los 75 minutos. 15 y esto se termina. Veremos qué es lo que sucede, Isra. Porque prometería cuidado. Esto puede ser. Mascorro, 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 Mascorro. ¡Le pega! En el fondo perfectamente. Bien Sánchez. Saca la pelota. Y ahora sí. Reacciona perfectamente. Viene el guardameta de Tepatitlán. Se salva. Se salvan los salteños, Isra. El centro al área. Va a llegar el remate, sí o no. ¡Uy! Y la gente de Tepatitlán pide falta. El central no vio nada. El bandera tampoco. Nosotros sí podremos ver la repetición. Pero se quejaba con todo. De primera instancia creo que no hay. Pero habrá que revisarla, Isra. De acuerdo contigo. Dejando sensaciones positivas. Y cuidado porque viene Hernández. Le va a pegar el disparo. Que se va desviado. Mucho tiempo para poder sacar de manos. Y es más, pierde en el esférico. La tiene Mineros. Oportunidad para los locales. Le va a pegar. Y se va desviado. Por la izquierda. Ya no hay prisa. Aguilar la busca por la izquierda. No va a intentarse entrar. No tiene la más mínima intención. Esto es lo que estaba buscando. Esto es lo que estaba buscando. Y sabes qué. Se la compraron. Se la compra Rodríguez. Y ya se empieza a calentar el partido. Se molestan todos con todos. Se calienta el encuentro. Esto no nos gusta. Pero es a favor de Mineros. Esto se va a acabar calientito. Se va a apurar. Y ya llevamos dos minutos más, Isra. Pero creo que seguramente cuando despeje. Esto se terminará. Y mira, señoras y señores. El partido se termina. Mineros está en la liguilla de esta liga de expansión. Está en cuartos de final. Derrota uno por Sebastián Patitlán. Esto fue lo que pasó, Isra. En los últimos instantes del partido. Cuando nos íbamos a la pausa. Ya había silbado el árbitro. La gente se empieza a calentar. Creo que es Omar Moreno el que habrá hecho quizá algún comentario. Algo que no le gustó a la gente de Tepatitlán. Y se volvió locos. Vemos aquí a Ayrson Rivera. Gritando. Estaban persiguiendo. Seguramente al momento de festejar. Algo no les gustó. Pero terminó calientito, calientito el partido. Sí, mira, ahí hay un taxidón del número 25 de Tepatitlán, de Alexis Juárez. Sí, vaya, yo creo que se calentaron las cosas en las bancas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!